Hola queridos y queridas del cuarto básico. Les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer la clase de hoy. En el PowerPoint de la semana pasada, yo les comenté sobre las formas figurativas y no figurativas. Así que hoy les vengo a dejar un video para que lo recordemos, que está al comienzo de su guía, que es este que está aquí, que es un par de niñitos que se van a dar una vuelta por ahí y observan formas figurativas y no figurativas en nuestro entorno. Eso es para que vayamos recordando qué es lo que estuvimos trabajando. Y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a crear obras de arte decorativas con formas figurativas o no figurativas. ¿Tengo que hacer las dos? No, tiene que hacer solo una. Una obra, usted decide si es figurativa o si es no figurativa. Usted se preguntará qué es una obra de arte figurativa. ¿Ya? Una obra de arte figurativa es una pieza que yo construyo con diferentes materiales para decorar un espacio. ¿Puedo pensar si lo quiero poner en mi pieza? ¿Puedo pensar si lo quiero poner en el living de mi casa? ¿Si se lo quiero regalar a alguien? Entonces, usted puede utilizar los siguientes materiales. Estos que están aquí son solo algunos ejemplos de lo que usted puede utilizar para realizar su trabajo. Ya, puede utilizar cilindros de toalla nova o papel higiénico. Puede utilizar cajas que ya no use, cajas de remedio, cajas de zapato, caja de cualquier cosa que tenga en su casa. Puede utilizar bolsas plásticas. Puede utilizar botellas, botellas grandes, botellas pequeñas, dependiendo de para qué lo quiera usar y del tamaño que quiera hacer su obra. Puede utilizar lana, mostacillas, lo que a usted se le ocurra. Bombillas, platos de plástico, platos de cartón, lo que a usted se le ocurra. ¿Ya? Yo creo que todavía deben tener algunas dudas sobre cómo construyo una obra de arte decorativa. Con figuras, perdón, con formas figurativas o no figurativas. Entonces, yo le tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, esto que está aquí. Es una casa con un pajarito que está ahí adentro. Es una caja con un pajarito. Y esto está construido con cajas. Es cartón. Adentro se ve una caja. Y tiene en su parte exterior pedacitos de corteza de madera. ¿Ya? Y en la parte de abajo, en su base, tiene un palo que puede encontrar en cualquier lugar. ¿Ya? Esto es una obra de arte decorativa porque es una forma que yo pongo en algún lugar para decorar un espacio. ¿Ya? ¿Esta obra de arte es figurativa o no figurativa? Muy bien. Es figurativa porque yo puedo observar claramente que esta es una casa y que este es un pájaro. ¿Ya? Por lo tanto, esta obra de arte es figurativa. ¿Ya? Tengo otro ejemplo para ustedes, por si no queda suficientemente claro. Tengo aquí una obra de arte, pero esta es con un colgante. ¿Ya? Esta es una obra de arte decorativa con formas figurativas. ¿Por qué? Porque yo puedo ver claramente que este es un pez. ¿Ya? Para este pez se utilizaron conchitas, algunas abiertas, o sea, enteras, perdón, y otras cortadas para hacer las aletas. ¿Ya? Esta es una obra de arte decorativa figurativa porque yo puedo ver claramente que es un pez. ¿Ya? Y la puedo utilizar para colgar y mi pieza se ve muy linda. ¿Ya? ¿Pero cómo hago una no figurativa? Yo le voy a mostrar. Lo que tengo aquí es un conjunto de conchitas. ¿Ya? Pero en estas conchitas yo no puedo identificar ni una casa, ni un pez, ni una estrella, ni ninguna forma que yo pueda ponerle un nombre o asignarle una característica. Yo solamente veo que estas conchitas están formadas en un conjunto, están agrupadas de una forma que se ve bonita. Pero yo no logro identificar ninguna forma en esta obra. Por lo tanto, esta sería una obra decorativa, no figurativa, porque yo no puedo identificar ninguna forma conocida aquí. ¿Ya? Entonces, les dejo la invitación, queridos y queridas del cuarto básico, para que vayan a inspirarse. Y si les cuesta un poco inspirarse todavía, les voy a dejar aquí dos videos. Dos videos, acá abajito, que ustedes pueden visitar. Y van a ver obras de arte de un arquitecto que se llama Anthony Gaudí, que él hace obras de arte, algunas figurativas y otras no figurativas. ¿Ya? Usted puede observar en sus obras formas que usted va a reconocer claramente y otras que usted va a decir, Esto es bonito, pero no sé qué es. Así que los dejo invitados a que vayan, visiten los videos y que busquen inspiración. Así que un abrazo grande, un beso a todos y todas y cualquier duda, por favor, no dude en escribirme. ¡Chao, chao!